amigos del café deportivo de beto mi canal de youtube que también es el suyo muchísimas gracias a todos por estar nuevamente desde que se diera a conocer hace más de 24 horas que el pugilista mexicano oscar valdés el campeón de las 130 libras había dado positivo a una sustancia prohibida todo el mundo ha estado opinando es que se veía venir la tormenta que venía se veía porque comentaristas periodistas todo el que tiene que ver con el mundo del boxeo boxeadores ex boxeadores está hablando del tema y claro los fanáticos los seguidores los que siguen este deporte están hablando del tema porque oscar valdés no es un pugilista cualquiera es el campeón de las 130 libras acaba de venir de una victoria con un knockout que le apagó las luces al también mexicano el alacrán belchelt porque sabemos que oscar valdés pertenece al team canelo gran amigo del canelo si entrenado poder y reinoso porque sabemos todas esas cosas y sabemos también este tipo de diurético que es lo que hace de eso se trata de este vídeo que tienes que verlo de principio a fin por ahora estamos esperando la muestra ve de saber que una vez que la da positivo la ve viene por ahí pero bueno hay que dar el beneficio de la duda al pugilista él dice desconocer que había tomado algún tipo de sustancia prohibida por supuesto el grupo de oscar valdés dijo que tal vez fue un té que consumió que tenía ese diurético primero el diurético para dar el nombre se llama fin termina por si a esta hora aunque todo el mundo sabe a esta hora más o menos de lo que se trata fin termina trabaja como enmascarador es decir si usted está tomando un tipo de sustancia prohibida esta tela esconde no salen las pruebas pero también ayuda a perder peso de una forma rápida si usted tiene que correr 20 millas para perder 10 libras por ejemplo bueno con este diurético con tres vías que corra pierde la misma cantidad de libras y esto es un ejemplo claro te hace perder de peso rápidamente te da energía y te puede enmascarar otro tipo de sustancia ilegal si la estás consumiendo imagínese usted imagínese usted yo sé que nadie es culpable hasta que se demuestre oscar valdés ha dicho que no que él no lo ha consumido que él no sabía su equipo que tal vez fue un té hoy se llevó a cabo una reunión como se esperaba una reunión ahí vía zoom entre el abogado de valdés el señor pat english ahí estuvo con funcionarios de top rank y también la gente de la comisión atlética del estado de arizona se espera entonces en cualquier momento un fallo se espera que se dé a conocer lo de la muestra ve porque el estado de arizona porque ustedes saben que en tuxo arizona será la próxima pelea del mexicano próxima pelea que está ahí ya el 10 de septiembre este mismo mes en la pantalla de 10 pies no caos un combate contra robson consellado este brasileño así que oscar valde defendiendo su título de las 130 libras contra un hombre que lo derrotó cuando estaba en el amateur hace muchos años atrás pero esto de del positivo tiene a todo el mundo hablando de twitter facebook instagram youtube todo a esta hora es una locura ustedes saben quién habló por si no se han enterado habló víctor conte víctor conte fundador de balco que cumplió condena ustedes eso lo tienen muy claro cumplió condena después de declararse culpable por eso que estuvo en prisión durante un tiempo de conspiración para distribuir drogas estos tipos de drogas que mejoran el rendimiento de los atletas y dijo víctor conte que es muy poderosa que le dio este tipo de diurético a muchos atletas que es muy poderosa y si que te ayuda en cuanto a la energía que te ayuda en cuanto a perder libras y que te ayuda en cuanto al tema de enmascarar otro tipo otros tipos de sustancias prohibidas la muestra ver y lo que veo señores y esto también era de esperar aquí en las redes sociales es a muchas personas entonces mencionando al nombre de saúl el cabelo álvarez primero porque es amigo de oscar valdez porque entrenan juntos hay el mismo gimnasio con el mismo entrenador con él y reinoso y porque en el pasado el canelo también ha existido momentos oscuros momentos de dopaje ustedes se recuerdan el incidente hace unos años atrás del clenbuterol después de antes de la pelea contra llenari goloski y él dijo no que era que había consumido una carne contaminada cosa que ocurre mucho la carne en méxico tiene este tipo de sustancias muchas ocasiones y bueno culpo canelo y el grupo del canelo a la carne contaminada pero ese cuento muchos no se lo han creído se hay que dar al individuo el beneficio de la duda de su manera de defenderse es la versión del individuo pero por ahora por ahora estamos pendientes de eso que va a pasar con la muestra b si va a haber peleas el 10 de septiembre porque yo supongo que si la muestra b demuestra el positivo la pelea del 10 de septiembre se va a cancelar que locura es yo les digo algo si dependiera de mí todos estos atletas no importa atletas y más en el boxeo que es un deporte tan peligroso un deporte de combate que el que su país está arriesgando su vida si usted da positivo a un tipo de sustancia prohibida usted debería ser suspendido de por vida porque estás poniendo la vida de tu contrincante en peligro si en peligro porque van con desventaja los los rivales de estos atletas que hacen trampa no estoy diciendo que oscar valdez sea culpable porque hay que esperar hay que esperar a la muestra b pero te digo si dependiera de mí todos los boxeadores todos los que practican deportes de combate deberían ser suspendidos de por vida por usar sustancias prohibidas tú puedes matar a tu rival por llevar esa ventaja claro que sí imagínese puedes perder libras con facilidad puede estar consumiendo otro tipo de sustancia prohibida y este tipo de diurético hace que no salga en las pruebas y en cuanto a la energía también usted va que parece un un león con esa ventaja sobre su rival eso no es justo tú puedes acabar con la vida de tu rival yendo con esas ventajas entonces la suspensión de por vida para mí debería ser la lo correcto claro que eso lo va a ocurrir y en el tema de saúl el canelo álvarez y los seguidores del canelo o los que los simpatizan con el canelo todo el mundo está hablando esto por esas razones por el pasado del canelo por el positivo que ha dado porque es amigo de oscar valdez porque entrenan juntos porque ahí está el reynoso que es el entrenador de ambos aquí vamos a estar pendientes en el canal de lo que ocurra nuestra vez la pelea del 10 de septiembre tucson arizona todo es usted no se puede alejar mucho del café deportivo de veto porque aquí le estamos dando seguimiento a esta súper noticia a este bombazo que llevamos ya de 24 horas monitoreando porque la cosa pica y se extiende como se dice en el béisbol porque las redes sociales están alteradas las redes sociales están en fuego las redes sociales están a esta hora a punto de colapsar porque un boxeador que no es boxeador cualquiera ha dado positivo a la muestra a en espera de la muestra ve ya que usted se va a enterar de todo cuando sale de la noticia no se me vaya muy lejos regresamos en cualquier momento y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra que opina usted de todo eso se es injusto con el canelo álvarez los que están criticando lo está ahora por el hecho que entrena con carvaldez que tienen el mismo entrenador que pertenecen al mismo team al team canelo sí o no hasta pronto